¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! ¿Qué onda bandota? ¿Banda? ¿Bandita de los Snickers? Soy el tío Pollux. Ya regresamos con la segunda parte del amigo Fabián, que nos va a traer muchas cosas para ustedes. Ahora nos toca ver ropa, nos toca ver tenis, saber que es un OG. Van a saber que es un OG diferenciarlo, diferenciarlo. Y van a poder diferenciarlo. Y otra vez me volví a equivocar. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Van a saber diferenciarlo. ¿Sí captaron, no? Diferenciarlo. Entonces, chavos, viene la segunda parte. Segunda parte. Segunda, 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 segunda. No se la pierdan. De verdad, muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Se me fue el pedo. Este men, este que va a aparecer aquí, les trae todo, todo, todo lo más nuevo. Lo más nuevo en... Dejen que pasa el del pan. Después de que pasó el del pan, regresamos y nos quedamos con... Dejen que Fabián les trae la mejor mercancía. Toda la innovación en Nike Jordan, de verdad. La van a encontrar con él. Recuerden, muy atentos. Acuérdense que les dije que les iba a traer a los mejores vendedores de toda la República Mexicana. Y vean esta belleza. Cámara, enséñales. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Mira. Uh, la la, chulada. Es un Nike Zoom Rocky II. University o Bread. Lo pueden encontrar. Y me hizo el favor el amigo Gerardo Flores. Desde Guadalajara me lo mandó un súper vendedor. Súper confiable. Oye, que eso es lo que todos buscamos. Que sean confiables. Que no nos trancen nuestro dinerito. Que tanto nos cuesta en esta cuarentena ganar. Así que, chavos. De verdad. Contacten tanto a Fabián como a Gerardo Flores. No se van a arrepentir. Sus envíos son totalmente legales. Y vamos dos vendedores súper confiables, bandita. Así que, empezamos el video. Recuerden que siempre hay una sorpresa al final del video. Así que véanlo, véanlo. ¡Suscríbete! Aquí, aquí, aquí. Iniciamos. Una deuda con la sociedad más tarde. Trato de estar en la innovación total. Y también, esta parte de mi negocio es muy importante. Porque yo vendo cosas, tanto del año original, como lo más actual. Entonces, los dos referentes en este local lo puedes encontrar. Eso es muy importante, chicos. Explícanos, Fabián, por favor. ¿Qué es un oje y qué es una prenda original? Porque hay mucha banda que trae cuatrapiadín los cables. Y piensa que oje es original. Y no. Ojo ahí. Oje no es original. Nos va a contar, Fabián, qué es oje. Que es, pues, decirlo como viejos años. Que es cuando un producto es del año original. Por ejemplo, lo que les platicábamos. Esto es de 1998. Y es un oje y qué pasa, por ejemplo, en los tenis. ¿Qué pasa en los tenis? Por ejemplo, este es de mi colección personal. Un tenis de 1996. Muy aclamado por todos. Jordan 11 Concord. Esta belleza. Cámara, enséñales. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ya. Uh, la, la, chulada. Ahora, tenemos un retro. Que es una reedición del mismo tenis. Pero se reedita. Y esa es la parte cuando dicen retro. Tic-tac-toe. En tu cara. Que es una reedición del mismo tenis. De 1996 a este que ahora es del 2019, creo. Si no me falla. Y es una reedición. Esa es la explicación. Para que no se les cuatrapee. Entonces, ya saben, chavos. O-G no es original. Es como dice él. Old year. ¿Vale? Chavos. Entonces, continuamos aquí con el amigo Fabián. Checando todo lo que tiene para ustedes. Pues así es, amigos. Miren lo que nos seguimos encontrando con el amigo Fabián. Todo lo top. Y, chequen nada más esto. También, vean esta belleza. Y ahora, el jugador y entrenador del Escuadrón Toons, midiendo dos metros uno, de Carolina del Norte, su aérea majestad, Michael Jordan. Chequen, Jordan. Jordan. ¿Qué más podemos pedir, chicos? Tenemos todo lo relacionado a Michael Jordan. Cuéntanos. Cuéntanos, Fabián, qué precio tienen, qué tallas. Cuéntanos todo. Ese va a llegar apenas el precio. La verdad, es para alguien que lo va a gustar. En un... Saludos, Lalo. En un salón de juegos que vamos a hacer. Igual, chicos. Toda la información se la dejamos abajo en la descripción. Sus redes sociales. Todo. ¿Para qué? Para que lo contacten. Y cualquier cosa que quieran. Con el amigo Fabián. No se van a arrepentir. De todas formas, suscríbanse al canal. Regalen un like. Un comentario. Activen la campanita para las notificaciones. Y seguimos checando todo lo que nos trae. Bueno, en esta es el del Novato de 1984-85. La edición. Esto va a ser un cuadro al final del caso. Pero nos va a llegar a una talla XL la próxima semana. Entonces, sin problemas. Atentos, atentos. Y este ya es del 1996. Cuando Champion. Algo muy importante. La anterior es una reedición. Esto es una reedición. De Nike. Aquí lo pueden ver. Es pequeña. Pero les digo, voy a tener la otra. Y esta es un All Year. Que es Champion. La diferencia es que esto es de 1996. Y esto es una reedición del 2004. Que al parecer. Oye, oye. Despacio, cerebrito. Tengamos el regreso, señores. El regreso de 1995. Con el número 45. Porque no pudieron, no pudo rehusar su número porque se retiró. Fue una gran multa. Y así pudo volver a regresar en 1996. El número 23 a las duelas. Y también tenemos, cheque nada más. Swatchy rival. El que nunca pudo superar. Así como lo dijo en The Last Dance. Cheque nada más. Algo muy importante en este jersey. Es que es Champion. Pero es de 1989. 1989. 1990. Cambia totalmente lo de la NBA. Es de terciopelo. En el otro es bordado. Después se los mostramos con detalle. Pero esto todavía es más viejo de lo que podemos esperar de Michael Jordan. Algo que cayó gracias a un gran amigo. Que vamos a certificar en poco tiempo. Se va a volver a un marco. Aquí tiene la firma del entrenador, señores. De Golden State. Cuando jugaba Steve Care. En los poderosos toros del 98. Y tenemos la firma. De un lado está pintado. Y del otro lado tenemos la firma. Pues la historia es de que estuvieron ahí en ese festejo. Y se la autografiaron. Vamos a echarle una certificada. Y después se volverá un marquito por aquí para la tienda. Y como les digo. No solo vendo artículos deportivos. Vendemos cosas. Pues del todo. Los estilos. Bermudas. Algo más. Ahora millennial. Con esto de. Pues tener. Ropa. Diferente. Por decirlo así. Sudaderas. De alta gama. Pues también tenemos. Por ejemplo. Aquí vamos a mostrarles algo. Que es. De la. Edición. Super. Super. Chula. Los dados. Y. No duden en contactarlo. Por esa belleza. ¡Gracias! 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 Y miren chicos Algo de lo extravagante Que encontramos con Fabian Es esta belleza Esta chamarrita De piel Chequen nada más Jordan, cuéntanos Fabian Pues fíjense que una vez En un aeropuerto Tuvimos la oportunidad de pesarla Y mi equipo de trabajo Y yo fuimos a la expo de Monterrey Dejando huella Y la llevamos y tenía que saber cuánto pesaba Y sí, pesa 3 kilos 700 gramos Tiene muchos Pues significados Es de un pequeño club Que se inició en el 2007 Que es el Fly Club Y viene en pieles diferentes Si se fijan esta piel de esta parte Pues es la piel del Jordan 3 Exactamente igual del Elephant Ring Y esta parte pues es como un color Naranja, ladrillo Pero la parte genial de esto Pues es que vienen Los tenis Del 1 al 30 22 Hasta el 22 está Tiene estoperoles Y pues todo está referente Hacia los tenis La verdad es una de las mejores piezas Que tenemos aquí Y está a la venta Y recuerden chicos Cualquier prenda que quieran Hace envíos a toda la república Está en los mejores eventos Sneaker Fever Dejando huella Monterrey Guadalajara Ciudad de México No duden en contactarlos chicos De verdad No se van a arrepentir Para también Encontrarnos aquí En la Ciudad de México Pues este Nos escriben La verdad Como saben Pues todo mundo Anda ahora con las entregas Con esto de la pandemia Si quieren venir al negocio Con todo gusto Solo es por cita Discúlpenme Es por cita No estoy alucido A cualquier hora La verdad Hagan una cita Y con todo gusto Los atendemos aquí también Y como ya les dijimos Les dejamos redes sociales Chicos Suscríbanse Felicidades Sneaker Maniacos Por haber llegado Hasta esta parte del video Recuerda Suscríbete A este canal Ahí 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 Suscríbete 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 Para que no te pierdas A los mejores vendedores De este hermoso vicio Que son Los sneakers Recuerda Que cuando lleguemos A los mil suscriptores Va a haber una rifa De todo lo acumulado Por estos Grandes colegas Así que Aquí te dejo La primera parte Del amigo Fabián Ahí Escúchale Para que veas Las bonitas gorras Que trae para ti Cuídense mucho chicos Nos vemos en el próximo video Y Suscríbete Acá Acá Suscríbete 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 Cuídense mucho Suscríbete 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 Suscríbete